miren hermano como quedó el jardín ya ha regado desde deshiervado miren cómo quedó el jardín ya ha regado deshiervado lo guarda quien viene por acá qué lindo en el indio esta planta de flores aquí con bastante agua y sin las maras hierbas miren las rosas que lindas están miren como trae rosa el jardín una gran bendición todo bien limpio con bastante agua que pude regar gracias al señor de preciosura y gracias a dios la finca la retenida un pedacito de cuba en los estados miren como trae la mata de mango como trae mangos gracias a dios miren miren el que siembra cosecha gracias al señor y miren por aquí la chirimoya mirenla aquí le voy a poner la mano para que vean miren el tamaño que tiene mi mano y miren aquí la chirimoya por acá por acá también gracias al señor madura gracias a dios así que te invitamos acá un pedacito de cuba en los estados unidos acá disfrutando de la libertad y la democracia los lirios rojos que lindos también lo hay a las matas de mango llenas de mangos gracias a dios